Ay, pues ya llegamos al final, el último de los decks, nos falta hablar del deck de tokens, y pues bueno, por si eres nuevo, llegaste aquí al canal por accidente, largo, nah, obviamente, este, bueno, si quieres, vete, nadie te obliga, este, estamos hablando de los decks de Commander de Novato, si valen la pena, es un producto que vale entre 20 y 25 dólares, sale el 2 de diciembre del 2022, tiene un comandante Foil Edge y reimpresiones, ¿sí? No hay cartas nuevas aquí. Este deck se ve sólido, pero depende de quién lo, si tú eres novato y deseas jugar un deck de tokens, adelante, está bien hecho, ¿sí? Pero si dices, no, es que quiero probar el deck, un deck así verde útil, este es un deck que busca ser espectacular y no tan efectivo, digo, en mi opinión sobre los decks de tokens, puedo estar equivocado, ¿sí? Es algo normal, no somos perfectos, entonces hay que tomarlo en cuenta, este, pero yo no soy fan de este deck, se me hace muy lento, muy controlado, en fin, tienes tu comandante que es una 2-2 por 2 manás, que cuando es tapeada, pones un token 1-1 con vínculo vital, hay combos infinitos con esta cosa muy fáciles, que bueno, los tiene el deck, pero también te digo, este, cuando la gente se da cuenta de eso, te lo elimina. Si hacemos un top 5 de los mejores decks de aquí, este, el primero es el de dragones, ve y cómpralo, deja de ver este video y compra el de dragones, luego el de zombies, luego el first flight, luego ya lo que viene siendo el selenia y por último el ractos, es mi top 5, ¿sí? Es personal esto, en fin. Vamos a comenzar y tenemos primero, Abasins Pilgrim, no está mal, 1-1 por un maná que te da maná blanco, excelente, ya espera el sentinel también, Jade Mage te pone tokens, Leaf Kindred te da maná, Skavenin Uzz, está bien, Frener Vangel también, el Gilmage también, o sea, son cartas decentes, Champion of Lamphold también, Dauntless Escort te protege bastante, Terrenal Witness, Farhaven Health, Hornet Ness, este sí es malo aquí, este sí es malo. Pero te fijas que el deck no está mal, pero ya depende de tu estilo, si no te gustan los tokens como a mí, este, o que dan mucho tiempo a los oponentes, pues no, no lo veo tan bien, entonces, por eso no me agrada este deck, pero también puedo entender que a gente sí, y de una vez te lo digo, sí vale la pena. Mentor de los mensos, aquí está, Reclamation 6, muy bien, Rishkar, una nueva reimpresión de él, por favor, no es como que hayamos tenido como 20 reimpresiones de él en los últimos años. Cita Null Hero Fans, esta carta es una carta valiosa, va a venir bajando mucho de precio, entonces, si puedes venderla de volada, porque no es que sea mala, este, es decente, pero esto es para el metajuego de Estados Unidos, muy casual, entonces al final del día no va a ser mucho, y pues sí es bastante malita, para los estándares actuales. Yo tendría mucho cuidado con esta cosa, y vendería mi copia, mínimo así recuperar la mitad de tu deck, sí, porque si te costó 20 dólares, le recuperas 12, oye, excelente, más de la mitad. Null Mare Shepard, nada mal, voz de la mayoría, muy bueno, mejor que Harmonize, estos, es muy bueno. Loyal Guardian, esto es malo. Maya, Bredagar Protector, decente. Spore Mouth, tiene combos infinitos muy fáciles, excelente. Trostan y Discordan, no está mal. Great Oak Guardian, excelente. Este, Tundra Foot Balot, nada mal, o sea, esto es un finisher. La Vispa, muy bien, y la Verdan Force, esto quita los guácala. Caminantes, Ayani Color of the Pride, lo necesitábamos. Me hubiera gustado el Ayani de Camino Oceanics. No soy fan de este Ayani, porque no es para tokens. Hay otro Ayani que le pone a todos los, a todos los, como dice, a todas las criaturas. Ese sí me hubiera gustado, este no. No. Pero bueno, no hay que ser mal agradecido si tenemos un caminante, que digo, al menos se puede vender bien. Camino al Exilio en Hechizos, no está mal. Ahora Mutation, esto depende del metajuego. Y si no hay encantamientos, ¿para qué lo juegas? City White Boss, bastante malo, juega un día de expicio en vez de esto. The Boring Light, bastante malita. Harvest Season, el rampeo en un deck de tokens está muy bien. La Marcha de las Multitudes, nada mal. Las Defensas, excelente. Sol y Gatuno, excelente. Harmonizar, yo se la quitaría, ya tenemos bastante. Expedición de Nisa, no está mal, es decente. Overrun, bastante bien. Scalder Seed, es bastante mala. Sí, Silver Reclamation, bastante buena. Camadería, decente. Esto pondría Shamanic Revelation, se me hace mucho mejor que esta cosa. Y Orr Reckoning, bastante buena. Ponle un Dusk Down, va a estar muy bien el deck así. Artefactos, Sol Ring, Arcane Signet, Idol of Oblivion. Déjale esto. Al ser un deck verde con bastante rampeo, aquí le puedes meter Cultivate, Kodama Reach, Ramp and Growth. Y te va a servir. Quítale los artefactos de maná. Yo sé que me voy a meter aquí en aguas turbulentas. No es lo que quiero hacer con este video. Pero te va a ayudar mucho quitarle los artefactos de maná y poner cartas que te busquen Lance del deck y ponerlas en el campo porque así ya no jalar Lance. Con el caso de estos, sí son buenos, pero al final no te dan una ventaja en un deck verde. Así que digo, es mi opinión. El ídolo del Oblivion, déjalo. Está muy bien. Slate of Ancestry, bastante buena. Aquí en este deck vamos a hacer muchas caricaturas. Sí, solamente hay que ponerle más finishers. Uno por ejemplo sería End Race Forerunners, vale como 50 centavos, más 2 más 2 a todos tus perpetuos de Vigilancia y Trampol. Está muy bien. Esta cosa es un finisher de 50 centavos. Digo, esto no es para hacerle un upgrade al deck, directamente no es un video para eso, pero consigue esto y pónselo al deck si lo compraste o lo planeas comprar. Encantamientos 11, son demasiados. Curse of Bounty, muy mala. Down of Hope, decente. Carametras Favour, mala. Overwhelming Instinct, malísima. Presencia de Gaunt, esto está muy bien. Si tienes forma de enderezar a tu criatura, es como infinito. Commander Insignia, nada mal. Conclave Tribunal, nada mal. Feliz de Retreat, bastante bueno. Valor y Nacros, es muy decente en este deck. Dictado de Elliot también y Collective Blessing. O sea, son algunos finishers que sí dejaría, pero por ejemplo el Carametras Favour es demasiado malo. Eso sí lo quito. Y las Lance 39, son demasiadas. Yo le bajaría unas 3. Los Omnisans, Canopy Vista, Command Tower, el Palacio de los Elfos, 15 Bosques, 14 Plains. Hay que trabajar esa base de maná, no necesitas tanto blancos porque la base es verde. Fortified Village, Great Bell Refuge, Hold Down Settlements. Esto obviamente tiene sinergia con tu comandante, pero nada más eso. O sea, yo la quitaría. Y Tranquil Expanse y Bitugassi de City 3, que no está malo. También otra carta que le puedes meter es Catars Crusade, la cual te va a dar bastante ventaja al ponerle contadores a todas tus criaturas cada vez que una llegue al campo. Entonces, es una buena, es un buen upgrade, es una carta cotizada a 7 dólares, pero bueno, es lo que hay. Y pues sí, este, el deck no está tan mal. Yo no soy fan del estilo, pero si eres un novato, está bien. Si eres una persona que decide iniciar en Magic y encuentras este deck en 20, 25 dólares, está perfecto, no vas a gastar mucho y es un deck sólido. Pero ya depende de si le vas a dar uso. Te recomiendo que lo testees antes de comprarlo. En páginas como Moxfield, sí, lo van a estar subiendo para que lo vayas testeando. Te metes a Moxfield y luego aquí, este, en Explorar, decks, decks públicos. Y aquí vas a ver los decks, próximamente van a poner los preconstruidos, así los ponen a veces. Y ya los puedes ir testeando para ver si te gusta o no. Pero eso ya queda a tu decisión. En fin, te digo, esto ya es, pues sí, muy, muy, este, de decisión tuya. Yo estoy muy contento con estos decks. Este, digo, mi opinión es que no debieron haber existido porque ya existían el año pasado, ¿verdad? Y los quitaron para vendernos basura de 50 dólares, como los decks de Dominaria. Y luego ya volvemos a lo básico. Que estos decks, en la mayoría de 4 o de 5 decks, tienen un plan. ¿Saben lo que están haciendo? El deck de Chaos, no, ese no sabe qué está haciendo realmente. Pero los demás decks sí saben lo que están haciendo, contrario al deck de Pentacolor, el Painbow, que hace 50.000 cosas y ninguna la hace bien. O el otro deck de Dijada, que pudo haber sido mucho mejor. Entonces, pues bueno, eso es lo que yo puedo aportar en cuanto a mi opinión. Y, pues bueno, sería todo. Cuídate y nos vemos.